En los 73 barrios de la ciudad de Estelí y sus comunidades, se estarán entregando los paquetes alimenticios a personas de escasos recursos, con discapacidad y madres de héroes y mártires. Mensualmente nosotros destinamos toda una semana entera y todo el día para entregar casa a casa a todas las familias que están como protagonistas en el programa, porque es algo que ya no sale del bocillo y no todas las personas tenemos las mismas capacidades económicas para comprar lo básico que se necesita en cada hogar. Para la población la entrega de estos paquetes viene a sustentar algunas necesidades en la familia. Antes era difícil para ellos poder comprar los productos, pero ahora son beneficiados. Porque es el único gobierno que se ha preocupado por los pobres y por su pueblo, y por eso Nicaragua seguirá siendo bendecido por los siglos y por los siglos amén. Aquí se me viene de todo un poquito, que arroz, que frijoles, que cebada, que sal, que azúcar, muchas cosas más, y nosotros como estamos muy agradecidos porque él está pendiente con nosotros. Usted sabe que viene a curar la necesidad, como en esta situación que estamos pasando hoy, viene a resolverlo. Siempre ha estado trabajando bien, con poderes pobres, ha hecho mucho, carreteras, hospitales, centros de salud. En Estelí, con cámara de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva.